Hola, buenos días. En nombre del Museo Nacional de Ciclotecnología les quería dar la bienvenida a ustedes y a quienes nos siguen a través de la transmisión en directo en streaming y les quería agradecer su asistencia a este ciclo que está realizado por el Museo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y le quería agradecer también especialmente a Mar, su asistencia de participación con esta charla interesante, esta mañana de domingo y a la delegada de Ciclotecnología de Madrid, Mariana Ullegas, con quien ya les dejó confirmación. Muchas gracias, Emilio. Bueno, buenos días al público que nos ve aquí en la sala y a los que nos veis por streaming. Gracias a nuestra ponente, a Mar y a Miel Guernas, que ahora pasaría a presentarle. Gracias al museo por ceder este tiempo de sus actividades, a Mar por ceder su tiempo el domingo. Y bueno, tenemos una charla súper interesante sobre productos sin lactosa, que está muy en boga últimamente. Y bueno, pues paso a presentaros a Mar. Ella es doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, es investigadora científica del CSIC y además directora de uno de sus institutos, el Instituto de Investigación en Ciencia ante la Alimentación. Ha trabajado también como, por si todo, personal investigador ha hecho estancías fuera de España, una de ellas en el Departamento de Innovación de Procesos del NIC for Food Research de EDE en Holanda y en el Instituto for Food Science Research of the Norway en el Reino Unido. Ella es experta en que sí tecnología de los alimentos, como nos va a demostrar en un momento. Estando relacionada sus líneas de investigación con la obtención, caracterización estructural y evaluación de la funcionalidad de carbohidratos bioactivos. A lo largo de su trayectoria ha participado en más de 60 proyectos y contratos nacionales e internacionales. Los contratos suelen ser por empresas privadas y los proyectos suelen ser de carácter público. Es coautora de más de 150 artículos científicos, los que nosotros llamamos indexados, aquellos que está contrastada la calidad por otros investigadores y de varias patentes. Y ha desplegado una amplia labor en la supervisión de tesis doctorales, trabajos de inemáster, trabajos de inemáster, trabajos de integrado, así como en diversos actividades de divulgación y de la ciencia. Así que, Mar, tu turno. Muchas gracias. Y te dejo... Vamos, vamos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Emilio, Maritam, por esta nueva presentación. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un verdadero placer estar en esta mañana de domingo compartiendo, bueno, pues un poquito, una pequeña parcela de los conocimientos que he ido adquiriendo durante estos años, pues con todos vosotros, y tratar de divulgar y diseminar la ciencia, que es una de las principales obligaciones que tenemos los investigadores y que nos dedicamos a esta maravillosa profesión. Como se comentaba en la introducción, el tema del que vamos a hablar hoy es el de productos sin lactosa solo para individuos intolerantes. Esto es un mito, una realidad. Vamos a tratar de arruinar en este tema y, bueno, pues, como decía, compartir un poco los conocimientos que se tienen en este momento. Es importante considerar en primera instancia lo que son los productos lácteos. Los productos lácteos, como la mayor parte de nosotros sabemos, son alimentos que consideramos saludables porque nos aportan una gran cantidad de nutrientes, entre ellos, bueno, pues, proteínas, vitaminas hiposolubles y el calcio. No son imprescindibles en su consumo y si tuviéramos que elegir, pues, si no hay ninguna patología que así lo impida, deberíamos consumir los alimentos o los productos lácteos semidesnatados o enteros para, pues, tratar de implementar nuestra alimentación con la grasa láctea que puede tener muchos beneficios para el organismo. Los productos lácteos se encuentran situados, como podéis ver, en la pirámide de la alimentación en esta zona de aquí y lo que se recomienda al día, bueno, pues, son dos o tres celebraciones diarias, como veis. No se encuentran en la base, como ocurre con otro tipo de alimentos, pero sí con unos alimentos que deberíamos consumir, como digo, con esa frecuencia. Hay diferentes tendencias y, bueno, pues, hay muchas personas que tienen una gran pasión por los productos lácteos. Aquí os muestro los resultados de una encuesta que se realizó entre los años 2020 y 2021 a nivel mundial en el que se, bueno, pues, se les preguntaba a los encuestados si tomaban productos lácteos. Como veis, he señalado en España, pues, un 77% contestó positivamente que consumíamos productos lácteos. Como veis, hay otros países, como Turquía y la acnotina, que consumían también una elevada proporción de productos lácteos. En cuanto a los valores del mercado, se refiere, se estima que los productos lácteos en nivel mundial supone, pues, una producción de 871.250 millones de dólares. El consumo de productos lácteos en el mundo puede estimarse actualmente como en 357.963 millones de kilogramos. Siendo la leche el principal producto lácteo producido en el mundo. Y siendo dentro de las diferentes especies que nos podemos encontrar de leche, la leche vacuna, la leche de la vaca, la más consumida. Es el principal producto del sector lácteo a nivel mundial. Y todos sabemos también que la leche es el principal alimento del que disponemos cuando nacemos, porque somos mamíferos. Si bien la historia del consumo de leche tiene un largo bagaje y hay datos desde hace 10.000 años que constatan el consumo de lácteos por los humanos. Y esta importancia que tienen los productos lácteos, la leche, justifica que fue el primer alimento que se empezó a analizar en los laboratorios. En esta diapositiva os muestro la producción de leche a nivel mundial. Como veis, en el año 2021-2022 ha habido en general un descenso en la producción de leche a nivel mundial. ¿Y qué ocurre en España? En España, ahí os muestro los datos del 2022, no disponemos de ello, pero de 2020 y 2021, tenemos que la producción del 2021 incrementó un 6,6%. Sin embargo, como podéis ver en esta diapositiva, el consumo de leche ha ido disminuyendo desde el año 2000, que es lo que refleja esta diapositiva. Con un pico importante en el 2020, probablemente vino propiciado quizás por la pandemia, la mayor utilización de productos lácteos en casa para elaborar quizás diferentes alimentos. Y esto vino también reflejado en el gasto en el producto lácteos, como veis, en el 2020 hay también un pico considerable. Pero cada vez vemos que se consume menos leche. Esto viene apoyado por informes oficiales, porque existe, igual que os decía antes, que hay un grupo de población que están muy emocionados por el consumo de leche. Bueno, pues hay otra parte de la población y cada vez se observa que esta tendencia va aumentando. Existe la idea de pensar que la leche y los productos lácteos son inadecuados para nuestra alimentación y que no está hecha para los adultos. Entonces, sea lógica o no esta tendencia, pues lo que está provocando es que cada vez se consuma menos leche. Hasta incluso podemos ver algunos memes, algunos chistes, incluso, como veis aquí en esta camiseta que se publicita, que la leche es una mala elección. Y todo esto puede estar relacionado con determinados procesos de mala digestión que a veces tenemos y que pensamos y atribuimos muchas veces en fundamento al consumo de la leche. Y, además, pensamos que esto tiene que ver con la lactosa, que veremos posteriormente qué es la lactosa. Decíamos que el consumo de la leche ha disminuido notablemente, como veíamos en los gráficos, durante estos años. Pero existe una excepción, una paradoja, existe la excepción de los productos sin lactosa. Ha aumentado considerablemente el porcentaje de gente que consume productos sin lactosa. Pero los productos sin lactosa son más caros. Yo creo que si alguno de vosotros lo habéis experimentado, habéis podido observar que se paga un porcentaje, por ejemplo, en el caso de la leche, hasta un 20% más respecto a la leche con lactosa. En el caso de la mantequilla los datos no son tan diferentes. Y, en el caso de los grupos, podemos encontrarnos de todo. Pero puede haber hasta menos un 20% de diferencia en los precios. Esto ha hecho que las empresas que se dedican a este sector, bueno, pues al producto sin lactosa, hayan encontrado un nicho de mercado importante. Y sus ventajas o sus ventas se ven incrementadas, se pueden ver incrementadas en torno a un 30% al año. Aquí os muestro, bueno, pues algunos de los productos que podemos encontrar en el mercado. Y, bueno, pues como probablemente habéis podido observar, la mayor parte del producto están identificados con el color morado. ¿Y qué es la lactosa? ¿Qué es la lactosa? La lactosa es uno de los principales constituyentes de la leche. Es la azúcar que se presenta de forma natural en la leche. Aquí tenemos un esquema muy simplificado de lo que podría ser la composición de la leche. La leche tiene un 87% de agua. Y luego, bueno, pues tiene, como decíamos anteriormente, vitaminas, también tiene salen minerales, también es el calcio muy importante, proteínas, grasa y la lactosa en un porcentaje del 5%. Además de encontrar la lactosa en la leche, bueno, pues también podemos encontrar la lactosa en algunos productos, como, por ejemplo, embutidos, bolquería industrial, etcétera, por ejemplo, en elaborarse con algunos productos de los derivados lácteos. Entonces, pues, si nos fijamos en la etiqueta, podemos observar que tiene lactosa. La lactosa aparece en la leche de las hembras de diferentes especies en una proporción variable. Como vemos, en la leche humana, ahí nos desencuentra el mayor contenido con 7 gramos por 100 mililitros. Y como veis, en vaca, oveja y cabra, una proporción inferior, que ya era mi caso de la cabra, a 4,4 gramos por 100 mililitros. La lactosa, no quisiera entrar en demasiados conceptos científicos, pero hay profundidades científicas, pero para entender un poco lo que es el regreso o el problema de la intolerancia a la lactosa, sí necesitamos saber que la lactosa, decíamos que es un azúcar, que es el azúcar por ende de la leche. Y es un azúcar que se compone de dos partes, de dos monosacáridos que llamamos nosotros, de la galactosa y de la glucosa. Entonces, cuando este bisacárido se rompe, nos encontramos con sus dos monosacáridos por mantener la galactosa y la glucosa. La galactosa, este monosacárido, es muy importante porque puede intervenir en procesos neuronales y también inmunológicos. Y la glucosa, pues obviamente es la principal fuente de detección del organismo. Por tanto, tanto la galactosa que la glucosa son esta. ¿Y cómo se digiere la lactosa? Para entender cómo se digiere la lactosa, es preciso intentar recordar muy someramente cuál es el proceso digestivo. Como veis en la diapositiva, bueno, pues los alimentos los higienen por la boca, pasan por el esófago, llegan al estómago donde ocurre la primera digestión. A continuación, pasarían al intestino delgado donde continúan vigiliéndose para luego llegar al intestino grueso donde fundamentalmente se producen fermentaciones con la presencia de las bacterias beneficiosas que se encuentran en nuestra microbiota. He introducido este esquema aquí para remarcar lo importante que es el proceso digestivo, puesto que llevamos ya unos años en investigación tratando de poner en este manifiesto, de poner en el relieve lo importante que es el proceso digestivo, no solamente per se, sino la influencia que puede tener el resto de nuestro cuerpo hasta el punto que el intestino se le denomina el segundo cerebro. Y es muy importante establecer ese eje intestino-cerebro para poder llegar a comprender algunos de los procesos o algunas de las situaciones que nos ocurren. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona no es intolerante? Cuando una persona no es intolerante a la lactosa, se ingiere la lactosa, llega al estómago, llega al intestino delgado y aquí se encuentra con la lactasa, que veremos después lo que es la lactasa. Y esto va a hacer que se divida en esos dos monosangravios que os decía antes, que son glucosa y la lactosa. Y luego va a ser a la sangre absorbiéndose, que es el esquema que os muestro ahí. La lactosa actuaría como a modo de, dijera, que rompe ese desacárido de lactosa en los dos monosacáridos, para luego ser absorbido. ¿Y qué ocurre en el intestino grueso cuando una persona no es intolerante a la lactosa? Lo que ocurre es que no pasarían ni la glucosa ni la lactosa, puesto que han sido absorbidos anteriormente. Y tendríamos un intestino grueso, pues, en perfectas condiciones, sin ningún problema de disconformidad ni malestar, etc. Como os decía, aparece la lactasa. Acordaos que la diferencia entre la lactosa y la lactasa es solamente una letra. En el caso de la lactasa, digamos que es la enzima, la enzima es una proteína especial que se encuentra en el intestino delgado y va a ser la que va a digerir la lactosa. Esto es un esquema que imita la estructura tridimensional de la lactasa y que, como digo, vamos a intentar asemejarlo a unas dijerras para que comprendamos mejor lo que es el proceso de digestión de la lactosa. Entonces, como decíamos, este sería el intestino delgado y lleva ahí. Esto sería una afiliación de lo que ocurre aquí. Entonces, se produce esa división de la lactosa por la lactasa en esas dos moléculas para luego ser absorbido en el intestino delgado. Y la lactasa, esta enzima especial que decíamos, esta proteína especial que decíamos, va a necesitar la presencia de lactosa para estar activa. Si no está la lactosa, la lactasa no ejerce ningún efecto. Pero, claro, obviamente pueden aparecer problemas. Y aquí tenemos una comparativa de lo que sucede cuando nos encontramos con un individuo tolerante a la lactosa, como decíamos antes, y lo que ocurre con un individuo intolerante a la lactosa. Cuando el individuo es intolerante a la lactosa, no tiene la lactasa, esa proteína especial que decíamos, y lo que va a ocurrir es que la lactosa deja el intestino delgado, pasa al intestino grueso, donde ahí se produce la fermentación. Acordaos que cuando recordamos lo que sucede en nuestro aparato digestivo, hablábamos que en el intestino grueso lo que ocurre es la fermentación gracias a la microbiota, esas bacterias beneficiosas que tenemos. Bueno, pues la lactosa llegaría, si no se ha digerido en el intestino delgado, llegaría al intestino grueso y se fermentaría por parte de estas bacterias, produciendo ácidos orgánicos, y que esos ácidos orgánicos, bueno, pues metano, hidrógeno, o sea, además de ácidos orgánicos, produciría hidrógeno, metano y en forma de gas, y además absorbería agua por osmosis y nos provocaría unos síntomas bastante incómodos en el intestino. La mayoría, luego veremos lo que queremos decir con todo esto, la inmensa mayoría de las personas somos tolerantes a la lactosa. Lo que sí que sucede es que si inicialmente somos tolerantes a la lactosa y nos pasamos muchos años sin consumir lactosa, al final terminamos siendo intolerantes y nos podemos convertir en intolerantes a los estudios. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues un poco retomando lo que decíamos antes, cuando ya llega al intestino la lactosa y se produce la fermentación, pues lo que decíamos de la producción de ácidos orgánicos y gas, bueno, pues pueden producirse náuseas, flatulencias, diarrea, dolor abdominal, y bueno, pues un estado a nivel del abdomen bastante molesto. ¿Qué tipo de intolerancia a la lactosa podemos encontrar? Nosotros podemos encontrar tres tipos en general, como podemos ver en esta vía posible. Hay una vía que sería una intolerancia primaria, que es por un problema de base a nivel genético. Es una intolerancia definitiva, no hay ningún tipo de cambio a lo largo de la vida del individuo. Luego existe un segundo tipo de intolerancia, que es como consecuencia de la inflamación que se puede producir a nivel del intestino delgado, por alguna enfermedad. Por ejemplo, bueno, pues una gastroenteritis tipo probiana o una filiaquía también sin tratarse. En este día hemos una alteración ahí a nivel de la mucosa, eso alteraría también la intolerancia, la alteraría lo que es la digestión de la lactosa por parte de la lente. Y luego nos encontramos con la intolerancia secundaria, que creo que resulta de haber estado, como decía anteriormente, muchísimo tiempo sin consumir leche o productos que lleven lactosa a lo largo de nuestra vida. En la evolución de nuestra vida, como sabemos todos, bueno, pues al principio consumimos fundamentalmente leche y a medida que vamos siendo adultos vamos consumiendo cada vez menos cantidad de leche y de productos lactos. Por tanto, la lactosa cada vez va teniendo menos actividad, porque además, claro, al principio necesitamos consumir leche porque es el alimento que nos va a proporcionar todos los nutrientes que necesitamos para nuestro desarrollo. A medida que vamos avanzando, vamos incorporando diferentes alimentos. Entonces, la leche no es, como decíamos en principio, no es imprescindible, pero sí puede complementar otro tipo de alimentos que vamos incorporando. Entonces, bueno, pues la lactosa, perdón, la lactasa, cada vez va teniendo menos actividad. En algunos individuos, lo que sí que se ve es que esta enzima, esta proteína especial, persiste por un alto nivel a lo largo de toda la vida agúdica y eso es lo que nos permite poder consumir productos lácteos, leche, sin ningún problema, poder digerir la lactosa y digerirla sin tener nada de problema en los intestinales. Y este rasgo genético es un rasgo genético heredado y se denomina persistencia a la lactosa y se estima que ocurrió hace, bueno, pues cerca de 10.000 años. Aquí en esta diapositiva os muestro cómo sería la prevalencia mundial en la intolerancia a la lactosa en la población de los recientes. En el caso de España, aquí señalado, bueno, pues estaríamos en estos niveles. Tenemos entre un 30 y un 60 por ciento de la población que sería intolerante a la lactosa. Como veis, estos países marcados en verde, un poquito más oscuro y en verde clarito, pues son países en los que apenas existe intolerancia a la lactosa. ¿Y qué se piensa? Existen diversas teorías en el caso de la intolerancia a la lactosa. Pero parece ser que una de las teorías que tiene más fuerza tiene que ver con la actividad de pastoreo que se realizaba hace, pues como decía, hace 10.000 años. Lo que parece indicar que la gente que se dedicaba al pastoreo disponía de la leche, pues de una forma muy fácil. Entonces empezaron a consumir este alimento. Entonces se produjo una mutación genética y esto hace que estas poblaciones de las que nosotros descendemos muy probablemente sean tolerantes a la lactosa. Yo he vivido un tiempo en Holanda y recuerdo, bueno, ahí se beba muchísima leche y recuerdo de Bergers tomar leche por la mañana, en la comida y por la noche. Entonces, claro, eso coincide con que seguramente tienen la lactosa activada, tienen altos niveles de actividad en esta enzima y, bueno, pues les hace poder consumir grandes cantidades de leche y productos lácteos sin ningún tipo de molestias gastrointestinales. Algo muy importante, no debemos confundir, porque esto es una tendencia generalizada, confundir lo que es una intolerancia con una alergia. Hay personas que piensan, me sientan a la leche, pues tengo alergia a la leche. Y no pueden asegurar que tengan alergia a la leche si no tienen un diagnóstico claro por parte de un médico que les diga que tienen cantidad de alergia a la leche. Y no es tener alergia en la leche, es tener alergia a las proteínas de la leche. Como digo, esos síntomas que se puedan tener como consecuencia de esta intolerancia, de esta alergia, se podrían confundir. Pero hay que tenerlo claro porque las consecuencias no son las mismas. En el caso de la intolerancia a la lactosa, en el caso de este problema digestivo, pues no llega a ser un problema gravísimo. Sí es un problema de desconforto, de no encontrarte a gusto, de cuando comes algo que lleva lactosa, los síntomas que comentábamos anteriormente. Pero en el caso de la alergia, puede que la alergia a la proteína de la leche de baja llegue a producirse un shock anaciláctico. Puede llegar a ser una agencia médica muy importante. Entonces, esto es necesario que lo tengamos claro. Por tanto, la intolerancia a la lactosa se trata de una deficiencia enzimática. Sin embargo, en el caso de la alergia, es una reacción inmunológica. La causa, en el caso de la lactosa, de la intolerancia a la lactosa, lógicamente la desigualdad de este azúcar y la eléctrica de la lactosa. Y en el caso de la alergia, es la agotera de la leche, como decíamos anteriormente. Los síntomas, pues diarrea, sin charretón, en el caso de la intolerancia a la lactosa. Y en el caso de la alergia a la lactosa, pues además de la diarrea, que coincide, como digo, con la intolerancia a la lactosa, pues también se ha desigualdado en el tema. Sin choque anaciláctico, puede, como decía anteriormente, puede llegar a desigualdarse. En la intolerancia a la lactosa, fundamentalmente, se produce en la edad adulta, como decíamos, por ir consumiendo cada vez menos productos lácteos. Y en el caso de la alergia, pues se produce fundamentalmente, se manifiesta fundamentalmente en la edad temprana. El tratamiento, pues, en el caso de la intolerancia a la lactosa, pues normalmente, como veremos también después, se sugiere una eliminación de este carbohidrato. Y en el caso de la alergia a la lactosa, pues tratar de alimentar al bebé o al niño a través de fórmulas infantiles preparadas para ello. Pero lo que sí que es muy importante y me gustaría transmitir este mensaje, que no tratemos de autodiagnosticarnos. Que si tenemos algún síntoma que puede indicarnos que tenemos una de estas cosas, una de estas patologías, acudamos al médico, que es el especialista, es capaz con las pruebas, como veremos a continuación, de saber si tenemos una patología u otra. Una de las pruebas es el test del hidrógeno. Como decíamos antes, como consecuencia de esa fermentación que se produjo en el intestino, se producían gases. Uno de ellos es el hidrógeno. Esta es una de las pruebas. No sé si alguno de vosotros habéis tenido este tipo de problemas y habéis tenido este diagnóstico a través del test del hidrógeno. Cuando se hacen soplar en un aparatito y se ve si se ha producido o no hidrógeno. Pero lo más fiable es una biopsia. La biopsia, como todos lo sabemos, es tomar una muestra. En este caso, se toma una muestra de la mucosa y entonces se hace una prueba. Como veis aquí, esto sería un esquema y esto sería unas fotografías más realistas. Esto serían las obesidades intestinales. Esto es un instrumento que acaba como en asa para tomar una muestra del intestino y luego realizar esta prueba que nos daría un color u otro en el caso de que fuéramos intolerantes o no. El tratamiento en el caso de la intolerancia de la lactosa, como adelantábamos antes, es un tratamiento dietético. Es decir, tratar de reducir no totalmente, como os indicaré con posterioridad, pero sí es resistir en cierta medida el consumo de lactosa. Utilizar leches de sustitución, como por ejemplo, en el caso de lactantes, bueno, pues fórmulas que se encuentren adaptadas y también para adultos, sobre todo, hay un amplio abanico de leches de otro tipo, de leches de origen vegetal, como por ejemplo la soja, la bo, la almendra, la almendra, etcétera. Así como infusiones. Yo aquí os quería transmitir también una recomendación y es la siguiente. Cuando vayáis a comprar una leche de origen vegetal, mirad, bueno, general, es una recomendación para todos los alimentos. O sea, nos tenemos que acostumbrar a ir al supermercado, no con tantas prisas, a disfrutar en el supermercado o en el mercado, ir revisando el etiquetado que consta en cada producto para saber qué es lo que nos estamos tomando. No tenemos que olvidar que somos los que comemos, entonces tenemos que saber muy bien qué es lo que estamos introduciendo en nuestro organismo. En el caso, como decía, de estas leches, puede que vengan estupendamente para el tema de la lactosa, pero que muchas veces se encuentran en peladas de azúcares, de jarabes de diferentes tipos de azúcares y eso nos puede provocar un aumento de la glucemia o a lo mejor un efecto contrario de lo que vamos buscando. Me tomo esta leche porque me pienso que la leche de vaca me engorda por la lactosa y entonces me tomo una leche vegetal porque me va a mantener mejor el nivel glucémico o me va a mantener mejor el peso y nos podemos encontrar con el efecto contrario. Entonces yo os animo a que leáis el etiquetado de los productos que vais a consumir. Y luego también una recomendación muy adecuada es que consumamos productos fermentados como hay diferentes tipos y cada vez es más el abrigo de posibilidades de consumir leches fermentadas el yogur es un producto muy adecuado porque además os lo quería mostrar también con posterioridad en una diapositiva pero ya os adelanto que el yogur es uno de los alimentos que es más recomendado para de alguna manera controlar los procesos con las patologías digestivas. Si decidimos no consumir productos lácteos porque nos sientan mal podemos estar privando a nuestro organismo de los nutrientes que decíamos al principio de la conferencia que podremos estar privando de nutrientes que necesitamos para mantenernos de una forma sana sobre todo si no mantenemos una dieta equilibrada. ¿Y qué pueden comer los intolerantes a la lactosa? Esto es lo que se denomina el semáforo alimentario para intolerantes a la lactosa. Entonces en rojo obviamente serían los productos que no deben consumir y son todos los derivados lácteos. Luego los alimentos que pueden contener lactosa es muy curioso porque bueno tenemos el pan puréis patitos sorbetes algunos precocinados está permitido de producir lactosa como decía antes la lactosa se puede utilizar en forma de productos que se utiliza desde la industria láctea para ser adicionada a determinados alimentos ¿por qué? Pues para mejorar sus propiedades funcionales entonces un producto que aprío y no pensamos que no lleva lactosa puede llevarla no quiero decir como os comentaba que este grido ni mucho menos está permitido lo que pasa que si tenéis problemas relacionados con la lactosa vuelvo a insistir en leer lo que nos estamos comiendo y luego los alimentos que no tienen lactosa y todos los derivados de los vegetales y los grados de intolerancia a la lactosa en en el tema de la intolerancia a la lactosa no es la ley de todo o nada sino hay un estadio intermedio ¿esto qué quiere decir? quiere decir que bueno pues aquí os muestro digamos lo que la cantidad de lactosa que podría tomar un ingríbido que es totalmente tolerante que son como unos 20 gramos al día estaríamos ante una intolerancia de la lactosa baja si podemos tomar en torno a 12 gramos que supondría aproximadamente como un vaso de leche y luego bueno pues tenemos un grado de intolerancia medio entre 2 y 7 gramos y luego cuando ya no podemos ya no admitimos 2 gramos de lactosa estaríamos ante una intolerancia severa y como veis aquí los objetos que se producen representados por estas flechas serían mucho más importantes que en el otro caso bueno esto ya lo he comentado bueno simplemente remarcar que hay muchos productos largos que no llegan a la cantidad de los 12 gramos que os decía en el caso de una intolerancia baja os adelantaba el tema del yogur el yogur es un producto es un producto lácteo muy adecuado porque nos va a proporcionar las proteínas de de la leche que son proteínas estructurales que necesita nuestro organismo por una parte nos va a proporcionar el calcio vitaminas etc entre otros constituyentes pero es que además es que además el yogur lo que nos va a estar las bacterias que han provocado la fermentación de la lactosa nos va a ejercer un efecto beneficioso a nivel intestinal además el contenido en lactosa es más bajo puesto que se ha producido esa fermentación como comentaba anteriormente lo que ocurre la fermentación pero ocurre la fermentación fuera de nuestro organismo entonces lo que tendría que hacer nuestra lactosa que está en el intestino ya viene hecho en el aunque puede tener algunos niveles de lactosa pero no tan elevados como puede ser en el caso de la leche ¿cómo se elabora la leche sin lactosa? porque hay mucha gente que piensa ¿cómo se elabora la leche sin lactosa? ¿se le quita la lactosa? piensan en algo físico como por ejemplo a lo mejor la leche desnatada que se le quita la grasa no en el caso de la leche sin lactosa o la leche baja en lactosa lo que se realiza es una adicción de la hechima de esta proteína especial que decíamos se le adiciona durante el proceso de producción de la leche esta lactosa se puede adicionar o bien antes del tratamiento térmico de la leche o bien después en el caso de que se adicione después del tratamiento térmico de protecciones acércicas cuando nosotros tomamos una leche sin lactosa sigue activa sigue viva esa enzima dentro del dentro del del paquete de leche y entonces puede seguir si ha cerrado el riesgo de lactosa puede seguir actuando durante el proceso de almacenamiento entonces abundando lo que os decía anteriormente es importante que le hagas el etiquetado por ejemplo eso es lo que aparecería en una leche sin lactosa al que se ha adicionado la lactasa muy probablemente si aparece sí es que se ha adicionado después del tratamiento térmico porque si fuera antes del tratamiento térmico la lactasa estaría inactiva entonces no tendría por qué aparecer en el etiquetado entonces bueno pues esto ya os lo he comentado las empresas lecheras lo que hacen es eliminar la lactosa de la forma que os acabo de decir se añade la lactasa para que la rompa la leche sin lactosa sigue teniendo exactamente la misma proporción de azúcares que la leche con lactosa que son aproximadamente unos 5 gramos por 100 gramos de mililitros la leche sin lactosa no es ningún remedio para consumir una leche con menos azúcar que os comentaba anteriormente y el resultado cuando tomamos una leche baja en lactosa o sin lactosa lo que ocurre es que es la misma cantidad de azúcar global lo que sí es más dulce si alguno de vosotros se ha tomado una leche baja en lactosa pues se habrá dado cuenta que es más dulce ¿por qué es eso? pues porque está no se encuentra en la lactosa son pequeñas proporciones pero es más rica en galactosa y glungosa y estos monos acrílicos tienen un poder de un corazón superior al de la lactosa y el resto de composición es exactamente igual como podemos ver aquí en esta comparativa del etiquetado de un producto con lactosis y lactosa entonces bueno como veis aquí en el valor energético lo he querido señalar veis que es exactamente igual en cuanto a la proposición pues podéis observar que es también la misma ¿y qué opinan los expertos y las autoridades? por ejemplo la EFSA que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria emitió un dictamen en el que advertía que está prohibido emplear el reclamo como alenación saludable decir que bueno pues que la eliminación de la lactosa es bueno pues necesaria para que ese producto sea saludable ¿por qué? porque no se le ha empezado todavía que un producto sin lactosa sea más saludable que un producto con lactosa en el caso de individuos normales me estoy refiriendo y lo que hacen las empresas también me voy al inicio también de la chaga en el que os decía que el consumo de producto lactosa había disminuido de leche había disminuido pero no el de producto sin lactosa pues esto tiene mucho que ver con lo que os muestro en esta diapositiva entonces las empresas que han olvidado su cuota han olvidado el número de productos el tipo de productos para que se encuentren disponibles a mayor número de personas bueno pues necesitan publicitar estos productos sin lactosa entonces para poder llegar a la mayor parte posible de individuos o el mayor número posible de individuos bueno todo este tipo de textos como de fácil digestión la leche te sienta bien y bueno se digiere mejor ligera o equilibrada quieres disfrutar de la leche y saber qué te va a sentar esto son reclamos publicitarios reales que aparecen muchas veces en el etiquetado entonces muchas veces aparece de una forma disimulada o sea no pueden ponerlo claramente como un reaccionado como decía individualmente no está aprobado por la ESA que este tipo de productos sea más saludable para individuos normal que no tengan esta problemática de intolerancia a la lactosa y lo mismo ocurre en los anuncios de la televisión si os fijáis no pueden decir categóricamente que esto es así para todo tipo de individuos y cuáles son los riesgos de consumir los productos sin lactosa el riesgo más importante es que se pasa en ese tiempo y luego queremos volver a consumir productos con lactosa pues podremos tener una intolerancia presitoria luego todo esto hace que bueno pues al final terminaremos si los tendemos al resto de la población terminaremos siendo la mayor parte de los individuos pues terminaremos siendo intolerantes a la lactosa por tanto se les aconseja consumir leche sin lactosa si no se les es intolerante y se ha demostrado que incluso en individuos intolerantes es bueno consumir una pequeña cantidad de lactosa a por la de la gráfica que exponía en los diferentes grados de intolerancia desde baja media y severo pues se ha visto que hasta en individuos intolerantes es conveniente consumir una pequeña cantidad de lactosa porque esto ayuda a una mejor absorción del calcio por tanto como resumen podemos decir que es necesario acudir al médico cuando tenemos algún problema digestivo no autodiagnosticarse también os lo he comentado antes es importante no consumir productos de lactosa por norma lo que acababa lo que acabo de decir también que si terminamos consumiendo productos sin lactosa bueno pues vamos a hacernos intolerantes el remarcar que los productos sin lactosa el resto de la composición es igual este tipo de productos no tiene muy importante que lo tengamos claro no tiene más valor nutritivo que los que tienen lactosa y también lo que os comentaba es que los lactosa suelen ser más caros que los que tienen adicional a la lactosa por lo tanto podemos decir desde mi punto de vista que la leche sin lactosa es un producto que está destinado exclusivamente a intolerantes a la lactosa y bueno pues lo que os decía anteriormente del efecto de marketing que se hace de este tipo de leches que seamos conscientes de todo esto y que observemos como os decía los etiquetados y no nos dejemos llevar por reclamos publicitarios para evitar estos problemas con todo esto que bueno que de alguna manera os he intentado acercar os he intentado transmitir sí que podemos decir que bueno estamos en condiciones de saber qué elegir si somos intolerantes a la lactosa pues tenemos claro que es lo que tenemos que consumir y si no somos intolerantes también y si no somos intolerantes y queremos consumir productos sin lactosa es nuestra responsabilidad lo que sí que es cierto es que todos los estudios científicos que nos han conducido a este a este a este momento con el conocimiento que tenemos ahora nos han ayudado para poder poder transmitiros que lo que sí que es claro que todos los productos lácteos que se dispone en el mercado son seguros son son alimentos seguros y alimentos que deben formar parte de nuestra alimentación día a día entonces dejamos a nuestra responsabilidad el consumir un tipo de productos por hoy entonces con esto acabaría mi intervención y con esto no 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 Gracias.